Dios hizo dos milagros en este lugar. Si quieres saber cómo sucedió, te invito a mirar este testimonio de conversión. De oveja negra a hermano Lobo. Episodio 1. Vía Crucis. Para llevar a cabo un Vía Crucis viviente en el año 2018. En ese año yo estaba completamente alejado de las cosas de Dios. O sea, no tenía una vida de fe. Me dedicaba a tratar de dirigir, en la medida de mis posibilidades, una empresa constructora que la providencia de Dios puso en mis manos y qué años más tarde me quitaría para poder seguir a nuestro Señor Jesucristo de lleno. Me la pasaba entonces en viajes de negocios, buscando clientes, tratando de ganar contratos para la empresa, supervisando obras. Eran días, bueno, eran días de mucha agitación, de mucha ocupación y por lo tanto me encontraba totalmente alejado de mi familia y por supuesto que también alejado de la vida de fe. Pero lo que Arturo no sabía era que ese mismo trabajo le llevaría rumbo al camino que nuestro Señor Jesucristo le tenía trazado. Dentro de la cartera de la empresa se encontraba una congregación religiosa que se encargaba precisamente de organizar un viacrucis viviente en el centro de la ciudad y bueno, pues cuando se acercaban las fechas de la cuaresma me hicieron una invitación para participar en el viacrucis. Yo obviamente pensaba que la invitación sería para colaborar con ellos a través de situaciones técnicas, ¿no? Por ejemplo, apoyar, no sé, yo me imaginaba que lo que buscarían sería que les ayudáramos a montar escenarios, ayudar con cuestiones que tienen que ver con el audio, no sé, la ambientación del viacrucis, ¿no? Sin embargo, llegó una reunión a la que me invitaron, que era para organizar esto. Esta reunión se llevó a cabo el lunes antes del miércoles de ceniza y pues mi sorpresa fue que al llegar y pues escuchar cuáles serían las participaciones de todas las personas involucradas en este viacrucis viviente, pues cuando vi mi nombre a mí se me estaba invitando a hacer el papel de nuestro Señor Jesucristo. Pues lo primero que dije, mi primera reacción fue yo ni me parezco a él, ¿no? Honestamente, en aquel año yo tenía una situación de sobrepeso, ¿no? Y mi preocupación era aquello, ¿no? Yo decía, híjole, voy a ser el primer Cristo gordo, ¿no? Rondaba por ahí de los 95 kilos. Y pensando desde mi debilidad humana, pues esa fue mi primera preocupación, ¿no? Lo físico. Fue entonces el padre Álvaro Fernández, de feliz memoria, quien había sido también exorcista del arquidiócesis de Jalapa, el que guiaría a Arturo a tomar el camino seguro por el desierto que le esperaba rumbo al viacrucis viviente. Llega el miércoles de ceniza y tuve la oportunidad de hablar con el padre Alvarito. Le expresé la situación, el compromiso de lo que se me había encomendado y allí él me dio el consejo que realmente cambió mi manera de ver la vida de fe. Me dijo muy concretito. No se trata solamente de representar a nuestro Señor Jesucristo en el viacrucis. Lo que tienes que hacer es imitarlo en toda tu vida. Con esta indicación del padre Álvaro Fernández es como Arturo iniciaría con su camino de preparación rumbo a una cuaresma que sería la más significativa en su vida. No solamente por haber logrado bajar al menos 20 kilogramos de peso, sino también por haber logrado iniciar su camino de conversión. Fue una cuaresma durísima. La verdad es que ha sido la cuaresma que me modificó completamente mi manera de pensar, mi manera de sentir y de ver. No solamente el misterio pascual, sino realmente mi actuar cotidiano. La práctica del ayuno, la oración, la penitencia, y sobre todo aquel consejo de imitar a nuestro Señor Jesús, eso realmente quedó muy marcado por esos 40 días de práctica intensa, diaria. El ayuno fue durante esos 40 días. Realmente conocí cómo autocontrolarme. Realmente pude practicar lo que es la verdadera oración, el hablar con nuestro Señor como se le habla realmente a un amigo. Yo cuando escuchaba esa frase decía, ajá, pero no lo veo. Bueno, durante esos 40 días, durante esos 40 días, no solamente me di cuenta que nuestro Señor nos escucha en la oración, sino que el problema principal es que nosotros no lo escuchamos. Y allí, a base de tratar de perseverar, pude escuchar esa voluntad en la oración. Se llegó el Viernes Santo, que en el año 2018 aconteció el día viernes 31 del mes de marzo. En aquel día, con una temperatura promedio que oxidaba entre los 34 grados centígrados, además de una humedad relativa del 70%, unas condiciones climáticas adversas. Sin embargo, el Viacrucis siempre es el camino para llegar a la resurrección. Me sentía muy nervioso. La verdad es que cuando llegó el Viernes Santo, la noche antes me la pasé en oración para encontrar la calma, vamos a llamarlo así, tratar de conseguir el temple que se necesitaba para representar a nuestro Señor Jesús en ese momento que nos amó hasta el extremo. Me puse en oración en cuanto quedé caracterizado. Me fui a la capilla solo. Ya tenía una práctica de estos 40 días de oración. Y bueno, nos fuimos hacia el parque, donde se llevaría a cabo el Viacrucis, que iniciaba precisamente con el momento de la oración de nuestro Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Y lo que se había ensayado era que al momento de la oración me pusieron una posición de orante, hincado, arrodillado. Pero yo en mi desconocimiento, y en ese momento fue algo espontáneo, decidí postrarme. Decidí postrarme, me mantuve ahí sobre el suelo algunos cuantos minutos en oración, hasta que de pronto, pues la verdad, perdí noción del tiempo cuando sentí que me hablaba Pedro, que era uno de los actores. Pues ya, me levanté, pero la representación ya había iniciado. Le dije a los actores que hacían de oficiales romanos que los golpes con los trapos húmedos con los que tenían que actuar tanto en el momento de la flagelación como en el momento ya del camino de la cruz, les pedí que dieran los golpes de veras, de verdad. Y que al momento de la coronación de espinas, bueno, si colocaran la corona, pues bien fija, porque pues yo quería de alguna manera, sabía que eso no iba a doler, pero quería un poco sentir con la debida distancia tanto física como espiritual un poquito aquello que nuestro Señor Jesús sintió. Y esto muchas veces uno no sabe lo que pide. Yo quería sentir un poquito de ese dolor y nuestro Señor Jesús tenía reservado algo, algo muy especial. Y es que no lo estaba pidiendo por morbo masoquista, sino con fundamento en aquella sentencia del libro de Job donde nos dice que si hemos de aceptar de Dios los bienes, ¿no aceptaremos también de Él los males? Cuando llegamos a la décima estación, que es la tercera caída de nuestro Señor Jesús, me sentía muy fatigado, muy exhausto aquel día, ese Viernes Santo. Hizo mucho calor, claro, había aire, sí, refrescaba un poco, pero estaba muy húmedo el ambiente y la verdad es que aquello sofocaba. Después de haber cargado la cruz, después de ya haberla soltado en esa décima estación, al momento de que inicia ya el momento de la crucifixión, comienzan a levantar la cruz y me vino una situación muy complicada. Llevaba poco más de diez años diagnosticado con síndrome de colon irritable, para quienes saben lo que eso implica, es una condición que trae unos dolores muy, muy, muy intensos en la zona abdominal, muy incómodo hasta el grado de no poderse mover. Y bueno, pues yo llevaba un tratamiento para esto ya desde varios años atrás. Comento esto porque posiblemente a causa del ayuno intensivo, posiblemente a causa del nerviosismo, posiblemente a causa del estrés que todos esos cuarenta días de preparación me habían traído. en ese justo momento de estar en la cruz me vino ese dolor. Un dolor muy difícil de describir y yo me encontraba así ya, con los brazos en la cruz, sin posibilidad de poder llevarme las manos al abdomen para tratar de mitigar el dolor. No me podía doblar, estaba estirado ahí en la cruz y mientras estaba un canto yo estaba con ese dolor. De verdad, allí fue donde me di cuenta que nuestro Señor Jesús no se escucha porque yo le había pedido que a través de los soldados romanos que me pegaran de adeveras y que me pusieran la cruz de adeveras sentir un poquito del dolor que él había sentido y no, él me mandó mi dolor, me mandó el dolor que yo no podía soportar, o sea, lo más que yo podía vivir. Él vivió esa pasión hasta el extremo y a mí, a mis posibilidades me mandó también ese dolor que para mí ya en alguna ocasión me había llevado hasta el hospital y en ese momento yo me encontraba ahí expuesto ante los asistentes sin poderme mover, sin poder tomar nada, un medicamento algo que me mitigara el dolor sin poderlo pedir tampoco porque estábamos ya en el momento cumbre del Viacruz y será ya la decimosegunda estación y recuerdo que estando en ese momento cerré los ojos y le dije a nuestro Señor Dios mío te doy te doy gracias por este dolor que me envías porque con esto me estás compartiendo a mis posibilidades del dolor que sabes que es lo máximo que yo puedo soportar estoy dispuesto mi Señor Jesús a ofrecerte este dolor para que lo unas a tu santísimo dolor redentor por el perdón de mis pecados y los de todos aquellos que no te creen no te adoran no te esperan y en este viernes santo no te aman dicho eso mientras lo estaba diciendo empecé a sentir una sensación de alivio de fresco desde el interior del vientre hacia afuera una cosa muy hermosa nunca más he vuelto a sentir eso el dolor desde aquel viernes santo no he vuelto a padecer ningún síntoma del síndrome de colon irritable mi Señor me alivió en ese momento eso estoy seguro en la Santa Cruz mi Señor Jesús me sanó de 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 esa situación y además me convirtió a Él ese es el momento más fuerte de conversión que hasta ahora he podido vivir Padre Padre Dios mío ¿por qué me has abandonado? Todo está cumplido en tus manos en tus manos he comiendo mi espíritu tú es un momento en tus manos en tus manos y en tus manos que se puede en tus manos El principal fruto de esa conversión a través del Santo Viacrucis fue que me entregué de lleno a Nuestro Señor Jesús. Entendí que no podía seguir con la vida que llevaba, alejada completamente de Nuestro Señor, después de que Él me compartió esto. El vivir su pasión dolorosa, pero extremadamente amorosa, tenía que dar algún resultado en mi vida y fue eso. Decidí servirlo, decidí cambiar la manera como yo tenía que ver la fe como algo solamente de domingos. Como algo separado de la vida diaria. Logré, gracias a la canción del Espíritu Santo, hacer el hábito de la oración. Ya no pude dejar esa práctica hasta el momento. Lo mismo que el ayuno sirve para el autocontrol. Y bueno, pues decidí tomar la vida de penitencia. Creo que cuando se tienen experiencias nuestras, uno no puede ser indiferente. Tiene que vivir buscando la conversión constante. Y eso solamente se logra a través de tomarse de la mano de Nuestro Señor Jesús. Él me tomó, me dio su cruz y allí voy con ella. No solamente esta que traigo acá colgando, sino la cruz de las responsabilidades, la cruz del amor que se tiene que dar a la familia, al prójimo y hasta los primeros tiempos. No solamente esta que traigo acá colgando, sino la cruz del amor que se tiene que dar a la familia. No solamente esta que traigo acá colgando, sino la cruz del amor que se tiene que dar a la familia. No solamente esta que traigo acá colgando, sino la cruz del amor que se tiene que dar a la familia. Y así es como Arturo fue llamado a seguir a Nuestro Señor Jesucristo por el camino de la cruz para llevarlo de una conversión de persona sin fe a hombre de fe para cambiar su vida de oveja negra a hermano loco. Gracias por ver el video.